Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como seguramente a estas alturas ya estarás más que enterado, los últimos días Kim Kardashian ha sido tendencia debido a su aparición en el famoso programa de comedia Saturday Night Live. Esto debido a que tal y como es lo habitual en dicho espectáculo, la socialite de 40 años, en su función de presentadora, hizo un monólogo de apertura y numerosas parodias burlándose no solo de sí misma, sino también de su familia y de su aún esposo Kanye West. La estrella de la telerealidad no se contuvo cuando le tocó referirse a sus seres queridos. Entre otras cosas, la chica hizo hincapié en las rumoreadas cirugías plásticas a las que supuestamente se han sometido sus hermanas, diciendo que éstas llevan fotos de ella cuando van con los cirujanos plásticos. Pero no solo eso, en los sketch, particularmente en uno, hizo numerosas referencias vergonzosas sobre sus hermanas Chloe, Courtney, Kendall y Kylie. Además, se refirió a Cody Gamble, la actual pareja de su madre, Kris Jenner, como un cazafortunas. Luego, sobre su aún esposo, Kanye West, aunque aseguró que él era el mejor rapero de todos los tiempos y lo llamó un genio legítimo y talentoso. Además del hombre negro más rico de los Estados Unidos, aseguró que había tomado la decisión de divorciarse de él debido a su personalidad. Kim incluso bromeó sobre la fallida carrera presidencial del padre de sus hijos, llamándolo un político fracasado. Y los golpes a su ex no terminaron ahí, ya que en una parodia en la que se caracterizó de la princesa Jasmine, la estrella de la telerealidad acabó besándose con el comediante Pete Davidson. Una serie de momentos que en general han causado furor entre los espectadores, tanto por el descubrimiento de la desconocida habilidad para la comedia de la chica, como por las especulaciones sobre lo que pensarán los allegados de Kim tras haber sido ridiculizados por ella. Los fanáticos han estado ansiosos por escuchar la respuesta de la familia Kardashian-Jenner y de Kanye West a la aparición de la magnate en el programa de comedia nocturno. Y ésta por fin ha llegado. Aunque contrario a lo que se pueda pensar, todos los involucrados parecen estar muy orgullosos de la aparición de Kim. Kanye Kardashian se puso al día con Saturday Night Live el domingo por la mañana y compartió su reacción a través de Instagram. ¡Ah, esto es todo! ¡Kim Kardashian mataste en Saturday Night Live! ¡Finalmente lo estoy viendo! ¡Hermana orgullosa! Escribió la fundadora de Push en un par de videos. Antes que ella, la famosa momanager Kris Jenner dijo en un extenso mensaje que estaba muy orgullosa de la anfitriona y enfatizó que los chistes de Kim habían sido hechos sin ninguna malicia. Khloe Kardashian, quien también hizo un cameo en Saturday Night Live, estuvo de acuerdo con su madre. Estoy radiante de orgullo. ¡Qué espectáculo fue este! Definitivamente algo que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Kimberly, estoy increíblemente orgullosa de ti, escribió la estrella. Del mismo modo, Kendall y Kylie, aunque no fueron tan expresivas como las demás de su familia, han dado un rotundo sí al trabajo de su hermana. Ahora bien, con respecto a Kanye West, los informantes han dicho que él está completamente bien con la presentación de su aún esposa. Kanye no tiene ningún sentimiento negativo sobre Kim. Ella le contó todo lo que planeaba hacer y decir antes del programa y él piensa que ha sido muy divertido, por lo que algunas fuentes filtraron. Hace unas semanas, Kim intentó hacer su mejor esfuerzo en esta presentación y por lo mismo recurrió a diversas personas para recibir consejos y asesorías. Uno de ellos fue el propio Kanye. Una fuente separada ha revelado que si bien Kim planeaba azar a Kanye y a toda su familia, ella habló con todos para obtener su aprobación e hizo un esfuerzo adicional para no dejar que los escritores de Saturday Night Live llegaran demasiado lejos con ninguno de los involucrados. Así pues, aunque hay quien asegura que Kim se sobrepasó con algunos de sus chistes, como ves, no solo el público, su familia también la ha llenado de aplausos y ovaciones. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que en el fondo alguno de sus seres queridos se haya sentido ofendido con lo que ella dijo? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.